Yo pongo las manos al fuego por ella porque sé cómo es Y sé que cuando a alguien le hace daño, como le acaba de hacer Rafael Ella va a sacar lo mejor que tiene adentro Y le va a callar la boca y va a demostrar por qué está acá A Karen Dejo ¡Karen Dejo! ¡Karen Dejo! ¡Querrera! ¡Karen Dejo! Y exactamente, ella empezó Ella empezó acá Y ahora, bueno Ojo por ojo, como se dice Karen Dejo, no, está, 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 está choqueada A ver, a ver Karen Yo creo que si hay alguien que mata por este programa y el equipo donde esté, eres tú Las llamadas lo acaban de demostrar No hay persona que no quiera que tú estés en este programa por todo lo que das en este programa de competencias ¿Qué sientes con lo que acaba de pasar? Mira, me siento, me siento un poco mal Agradezco a Nicola por valorar mi trabajo, mi esfuerzo, siempre lo voy a hacer Y me siento mal porque en el equipo que yo crecí, que yo me formé Simplemente no me escogió Tuvo la primera opción ¿Para qué me salvaron entonces? No entiendo Yo lo di absolutamente todo por los combatientes Yo soy rojo y verde de corazón Pero hacerme esto, o sea, me siento afectada de verdad Por Rafael no lo dudo Pero por Mario Ribarri Uuuuuh Bueno A ver Lo dijimos, ¿eh? A ver, Mario A ver, Karen Quiero que entiendas que la decisión no pasa únicamente por mí Si no pasa por todos Y quiero que entiendas Nosotros te salvamos Porque valoramos tu trabajo Valoramos tu esfuerzo Y porque tú me ibas a estar aquí Pero este equipo Tenía un problema grave Hace unas semanas Veníamos muy mal Veníamos perdiendo todo Rafael era quien constantemente Decía que el problema era de las mujeres Y sería un poco absurdo Habiéndonos quejado tanto de las mujeres Volver a formar el mismo equipo de mujeres Eso no tendría lógica O sea, tú eras culpa de Karen, entonces Entonces, no, pero Hay un último tema Que es importante recalcar Bueno Que fue El día de la eliminación de Rafael Tú dices una explicación del por qué había votado por Rosangela Y tu speech Fue algo muy personal Hablaste de Yo necesito A mí me hace falta Y nosotros Ahora lo que queremos Es una visión De equipo Una visión grupal No una visión individual Mario Una cosa